Por algún motivo no me está dejando la computadora, ahorita está haciendo un update y dice, pero bueno, de aquí voy a grabar, ojalá no me dé problema eso. Bien, les decía, gracias por estar a tiempo, algunos vienen ingresando, por ahí veo ya a Flor, por ahí está Mayrene ya ingresando, así es que gracias Sandra, por ahí está Raquel, y ahora sí, ya vemos un poquito más, pero faltan todavía, creo que han agarrado más vacación algunos. ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? Bien, teacher, gracias a Dios, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? ¿Did you did something? ¿Did you did something important? ¿Hicieron algo divertido? ¿Fueron a la playa? I, 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 I working. Oh my goodness, Margarita, I don't think so you were working. Yes. ¿Pasó toda la, la, la vacación, no le creo? Yes, sí. Okay. Okay, veamos, let's see who else is here. Lorena, what about you, Lorena? How was your vacation? Fantastic, teacher. I went to a taco, laberinto. Ah, laberinto de Albania. Albania, yes. Okay, it is an expensive place or is it cheaper? Expensive or cheaper? Five dollars. For each? Five each, yes. Okay, so it's kind of expensive, right? Because imagine if you have a huge family, ¿se es una familia de días? Yes. Okay, but the place is, is pretty nice. Yeah, I have never been there, I just... But yeah, I can imagine that it's a nice and beautiful place. Okay, so nice. Veamos quien más tengo por aquí. Mayrene Fuentes. Mayrene, how are you, Mayrene? I'm fine. Thank you. And you? Nice, thank you, Mayrene. So, did you enjoy your vacations, Mayrene? My house, with my family. Ah, okay, so we better stay home, right? So, remember, no sé si alguno fueron a la playa, pero sí, ahí, más de alguno va a resultar ahí enfermo, porque andaba mucha gente en la punta. O sea, ahí, si usted sale con su familia, es de andar sola, la familia junto y no unirse a otras personas, right? Para evitar ahí contagios. Pero, pero, that's nice, Mayrene, nice. Ah, Evelyn Sachete, Evelyn, la veo bien bronceada, creo que solo en la playa pasó, Evelyn. ¿Cómo estamos? Evelyn, did you do something interesting? Hola, teacher, buenas noches a todos. No, la verdad, yo pasé en la casa, no salí en ninguna parte. Ya ese es mi bronceado natural. Ok, 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 nice. Ok, so, algunos sí creo yo que tuvieron la opportunity, right, to go out and do something interesting. Espero que, que sí, verdad, que hayan disfrutado. Ahora les pregunto, ahora les pregunto, trabajaron en la plataforma, apareció Sergio, ajá, y Sergio se le había pegado la cobija, pero ya apareció ahí Sergio. Bien, después de las vacaciones, yo sé que es lunes y algunos así como que no quieren iniciar, pero bueno, se llegó la clase nuevamente. Y acá debemos de continuar la vida, ok, continuar nuestras sesiones. Prácticamente después de ahora nos quedan cinco sesiones más. Ahora, les pregunto, ¿trabajamos todos en la plataforma? Voy a preguntar así de manera individual, ¿cómo vamos? Veamos, veamos Margarita Portillo. ¿Ya terminó usted la plataforma? ¿Estamos ya completos? Sí, terminó, profesor. ¡Hey, bien! Ok, bien, bien. Sergio, ¿qué es tú? Sergio. A mí solo me hace falta la Season 5 y el último examen. Ah, ok, excelente. Vamos bien ahí. Iniciando. Iniciando la unidad 5. Ajá, sí. Ok. Prácticamente si estamos ahí en la unidad 5, este, pienso yo que sí. Pienso yo que sí está, digamos, on time, right? On time, porque en esta semana tendría que terminarla y tal vez solo dejar para allá la otra semana solo el final quiz, ok. Me gustaría que lo revisáramos acá, el final quiz y poderlo tal vez proyectar. Y algunos yo sé que ya lo tienen, pero ver de qué manera lo trabajamos juntos, al menos algunas partes, para que podamos dar inicio ahí y dar finalizado. Pero sí, lo importante es que tienen que estar completos. Si alguien todavía no ha logrado completarlo, sería que me avisen para poderles ayudar. Algunos me estuvieron escribiendo ahí, aunque estuvimos de vacaciones y yo, pues, siempre estuve ahí dispuesta a poderles ayudar. Déjame ver acá, ya me está cargando aquí el screen. Ok, creo que ahora sí, que me escuchan, ¿verdad? Solo en este dispositivo. Bien, este, espero que me salga bien el audio de esto, porque... Bien, este, lo voy a dejar. Ok, now I can see it, let me share the screen. Déjenme ver si me dejan compartir. Créanme que no sé, yo creo que es el internet el que ha fallado, porque la computadora la estuve usando temprano ahora. Y no me dio ningún problema, pero... Ahora se ha comportado mal con la otra clase, así que me sacó como entrepeses, pero es quizás la hora, no sé. Con ustedes me pasa menos, con el otro grupo de... Quizás hay más, no sé. Pero bueno, Raquel, Arely, ¿cómo va usted con la plataforma, Raquel? Sí. Yo ya terminé también, ya puedo descargar el certificado. Lo único que sí, teacher, no logro enviar los documentos. Lo voy a enviar ahora, pero no sé si se va a poder. Sí, eso es otro, eso es otro detalle importante, la inscripción de ustedes para el siguiente módulo. Trate de mandarlo, trate de mandarlo porque yo creería que sí, yo creería que sí le aceptan aún, pero sí, no deje pasar más tiempo para que no vaya a tener problema con su inscripción. Y manden los documentos completos para que no le vayan a negar o miren, no, por esto, esto y eso, ¿verdad? Ellos creo que dan una fecha, pero siempre dan unos digitas más y ahorita vienen de vacaciones. Creo que van a empezar a armar ahí los grupos, así que sí, mándenlo, Raquel, para que no se vaya a quedar fuera. ¿Cómo estás, Ada Marcela? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ada Marcela? Estoy bien. Ok, gracias. Ahí está Ruth también. Ruth, la veo un poco diferente ahora. Creo que se fue a la playa, Ruth. Hola, ¿estás usando el mismo teléfono o estás usando otra cámara hoy? Hoy la veo diferente. No, teacher, es la misma. Es la misma. Sí, lo que pasa es que tuve problemas con los audífonos, entonces tengo esto de... Así, ¿verdad? Eso quizás más grande, quizás eso, no sé. Quizás por eso la veo diferente. No, igual. Ok, gracias. Gracias, nice. Ok. Ahora sí, miren, les voy a compartir pantalla. Esto sí que me ha tenido un poco... Difícil, difícil. Ya pueden ver mi pantalla. No, no se ve. No. Tichir, una pregunta. Díganme. Esos para los nuevos, la nueva información para el curso, ¿le envían algo a uno o cómo hay que hacer? Porque yo no he enviado nada tampoco. Sí. O sea, ellos le mandan la información a usted para que usted pueda enviar. Prácticamente el link es el mismo, el correo donde se mandan es el mismo, pero sí, ellos también normalmente le confirman. Normalmente ellos le dicen, gracias, hemos recibido sus documentos y eso, tal vez no se lo van a responder así, o sea, de inmediato, porque tienen mucha gente, ¿verdad? Tienen muchos correos que responder, pero sí, no sé si... Hola, hola, no sé si me escuchan. Hoy sí, Tichir, pero hoy sí se lo escuchan. Hoy sí, otro día complicado, ya vi con esta computadora. Pero le decía de que sí, normalmente ellos responden y le confirman, le mandan ahí un mensajito diciéndole gracias si hemos recibido los documentos. No sé si alguien ya le... Mi pregunta, mi pregunta es, yo no he enviado nada, no sé si antes debo recibir alguna, algún formulario para... Igual que al inicio, no, no estoy segura, ¿verdad? Porque si se llena cada vez que en cada curso o solo se mandan documentos, no tengo claro eso, Tichir. Sí, sí, tendría usted que mandar los documentos, o sea, que a usted todavía no le han mandado, digamos, algunos, creo yo que sí, me comentaron que ya habían recibido para inscribir, pero no sé, no sé si todos ya lo recibieron de parte de ellos. O sea, un correo, un correo, no sé, se lo mandan por WhatsApp o por correo, diciéndole de que ya puede hacer su inscripción para el siguiente módulo. Ah, pues no, yo no he recibido nada de eso. En mi caso sí me mandaron al WhatsApp y decía ahí que el límite era el 29 de julio, por eso yo le preguntaba, pero si hay tiempo todavía creo que pueden mandar a los demás. Sí, 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 o sea, yo sí, recuerdo que habían puesto esa fecha como diuda y para irse antes de vacaciones, ¿verdad? Pero sí, ellos van a seguirla recibiendo, pero lo que puede hacer Margarita, tal vez escribirles a ellos, ¿verdad? Y decirles de que a usted aún no le han notificado, pero que pues obviamente usted está interesada en inscribirse para que ellos le puedan, para que ellos le puedan, este, enviar la información nuevamente. Y usted pueda hacer la inscripción. Yo diría que les escriba y usted les diga a ellos, ¿verdad? Que no ha recibido para que pueda hacer esa inscripción. Sí, ok, gracias a ti. Ok, no problem, no problem, Margarita. So, I don't know what happened with my computer, ok? So, I will do plan B. So, I have some pictures right here for the class, and we are going to start with this, ok? If you see right there in the WhatsApp group, it says, me conecta y me saca. Entonces, mejor le voy a hacer así porque no vamos a, no vamos a avanzar así, ok? The good thing is que, ahí soy otra vez ya en la computer, miren, no les digo pues. Lo bueno es que con ustedes vamos bastante adelantados. Si se fijan, estamos prácticamente en la unidad 5. Ok, estamos en la unidad 5 y. Ok, estamos. No sé si me escuchan doble. Les estoy enviando ahí al grupo del WhatsApp unas imágenes para que lo tomemos en cuenta. Solo son prácticamente cuatro imágenes las que les voy a compartir del día de hoy para que podamos revisarlas. So, we will talk about the time, ok? So, yo creo que todos nos podemos el reloj en español, right? So, now we need to know the time in English as well, ok? So, ahí les voy a dejar unos relojitos para que ustedes vean la hora. Y ya vamos a hacer esta actividad. Ok. So, if you see right there, it says the lesson objective. Acá me da la opción, pero es que cuando le doy compartir a la pantalla, me dice que no puedo. Me dice que se queda freeze. Entonces, eso es lo que no sé por qué, razón, motivos, razón, circunstancia. Miren, se queda como loca esta computer. No sé por qué. Quiero ver si me dejara. Pero bueno, mejor así nos vamos a quedar. Véanme aquí nada más y ahí. Sorry que voy a hacerle un update ahí a la computer porque I don't know what happened. Algunos de ustedes los veo dobles. Veo dos cámaras de ustedes. No sé. Mi computer is getting crazy. Créanme que creo que la computadora no ha regresado de vacaciones. Ok. Let's see. Raquel, can you help me with the reading? Could you please read the lesson objective, please? Sí. A ver, un segundito. Sí. Son varios. Sí, el primer, el objetivo de la lectura. ¿Por el fin de esta clase? Sí. Por el fin de esta clase, you will be able to talk about different series and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Ok. Perfect. Thank you. So it says right there, by the end of this class, you will be able to talk about different cities, ok, and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Ok. So vamos a hablar de la hora, el tiempo, ok. Algunos me dicen, ay, pero yo ya me puedo el reloj. Yeah, but we will see in English, ok. We will see in English if we are able to mention the time. Here in El Salvador, we have just one hour, right. So aquí nosotros no tenemos time zones, ok. En otros países, sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos tienen central time, south time, ok. Dependiendo de dónde esté el estado, así va cambiando la hora, ¿no? Todos tienen la misma hora. En El Salvador, we are in a small country, we are in a small cities, right. So no tenemos eso de cambio de hora. Pero vamos a ver un ejemplo ahí de las time zones. Y we have a conversation, so it's right there between two people talking about time zones. Ok. The easy question is, what time is it, ok. En español, usted va en la calle y le dice a alguien, ¿qué horas tiene? Me regala la hora, right. So that's típico, right, in El Salvador when you are wearing a clock, ok. Si usted no anda a clock, no le van a preguntar. Pero si lo ven que usted anda un reloj ahí en su manita, le van a preguntar en la calle, right. Ok, what time is it, ok, what time is it, for example, let's see Ruth, Reinado, if I ask you right now, what time is it? Hola teacher, hola. Yeah, we can hear you, go ahead. El primero. No, I'm asking you the question, si ahorita yo le pregunto what time is it, what time is it now? Ah, ok. Is it 10.27 o'clock? Ok, it's 10.27, ok. So, usted tiene hora americana también. 9.27, ok, 9.27, nice. Ok, perfecto, thank you Ruth. So, that's the correct way. Siempre que le van a preguntar a usted, what time is it? Usted va a poder responder, it is, ok. Si no lo quiere de forma contractada, si no usted me puede decir, it's, ok. With the contraction, it's 7 o'clock, it's 1 o'clock, it's 2.30 p.m., it's 2.30 a.m., ok. Ok, so, así es como nosotros vamos a decir la hora, ok. Ok, o'clock means on time, usted dice, son las cuatro en punto, dice usted. So, ese en punto means o'clock, ok. So, what time is it? It's 7.30, it's 7 o'clock, it's 3.00 p.m., ok. So, así lo decimos en español. Vean esa otra imagen que les he enviado, donde está el to y el pass, ok. Nosotros en español decimos, son las doce y media, dice. Normalmente no decimos doce, treinta. Alguna vez tal vez sí, pero cuando es así nosotros decimos, falta un cuarto para la una. Es la una y cuarto, dice. Es la una y media. So, ese es el to y el pass, ok. Vean ahí en la imagen que les he mandado. So, it's o'clock, it's o'clock en el twelfth, it's o'clock porque digo en punto, ok. Vean number one, it says, it is five past. Quiere decir que usted me puede decir, it's five past three, ok. Son las tres y cinco, right. It's five past two, las dos y cinco, ok. Vean el number two, vean ahí en el relojito, number two. It's ten past. It's ten past. Me va a decir usted, it's ten past two, las dos y diez. It's ten past four, las cuatro y diez, right. Look at number three, it's quarter, it's quarter, it's quarter past, it's quarter past, ok. Las famosas tres y cuarto, right. Dos y cuarto, una y cuarto decimos nosotros. So, that's, it's quarter past seven, it's quarter past three, and so on and so on. Number four, it's twenty past, it's twenty past seven, it's twenty past six, ok. Number five, it's twenty-five, it's twenty-five past. Then in number six, we have it's half, 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 ok. La mitad, half. Vean ahí en el relojito tenemos como dividido, right, el past y el two. So, nosotros decimos, son las seis y media, right, six thirty. Si usted me dice, it's six thirty, it's ok. Pero usted va a escuchar people que ellos dicen, it's half past six. Cuando alguien le dice, it's half past six, le está diciendo que son las seis treinta, ok. Seis y media, dice, segundo. Ok, so, en español nosotros decimos, son las diez y diez, o son las diez veinte, así decimos, ok. Veamos el, the other numbers, from six to eleven, ok. Cuando we say two, ahí vamos a decir two. It's twenty-five, two. Si yo le digo, it's twenty-five to eleven, le estoy diciendo que faltan veinticinco para las once, ok. It's twenty-five to ten, ok. Faltan veinticinco para las diez, decimos, ok. So, the other one says, it's twenty-two, eight. It's twenty-two, eight, ok. Veinte para las ocho, dice usted. It's twenty-two, eight, ok. Then, the other one says, it's quarter-two. It's quarter-two. Un cuarto para las dos. Un cuarto para la una. Un cuarto para las once, ok. So, it's a quarter-two. A quarter-two. Then, it's ten-two, twelve. It's ten-two, seven. It's ten-two, two. And the last one, it's five-two. Twelve, it's five-two, seven. It's five-two, four, and so on and so on. So, así es como usted va a ocupar la hora. Usted me quiere decir en inglés. Ah, es que mire, faltan días para las siete. Ok, si usted me dice, it's ten-to-five, it's ok. Ok, it's ten-to-five. Ok, ahora usted me dice, son las diez y veinte. Un ejemplo, ok. It's ten-twenty. Ok, usted me puede decir, it's ten-twenty. It's ok, usted me puede decir, it's twenty past ten. It's twenty past ten. También está correcto. Me está diciendo que son las diez y veinte. Ok, so, questions. ¿Estamos bien ahí con el time, el reloj, para que usted aprenda a decir la hora? Half, este de half. Ok, half, es como la mitad, half. Yo quiero decir en punto o club, pero usted me quiere decir, mire, son las seis treinta. Usted me puede decir, it's half past six. Ok, y si usted me quiere decir, it's six thirty, también, seis treinta. Ok, six thirty, it's ok. Nice. So, you have seven clocks right there. No sé si logran ver las agujitas ahí del reloj. Ya no se me frisó esto, déjenme ver si puedo compartir la pantalla nuevamente. Ahí está. Ok, vean ahí los relojitos que están ahí. And try to put the time. Ok, pónganle la hora. Based on this, based on this picture that we have right here. Ok. Ok, ya no se me fanden. Gracias. 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 Claro que합니다 he accurately says the proof he does not agree that they are enfadable. La Na understanding gunnenlos... Comparagnes y greetings. Asteว Ok, we're finished. Thank you. We're finished. Thank you, Lore. Nice. Finished this year. Okay, Sergio, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So let's see, Sergio, number one, tell us what time is it? It's quarter to two. Okay, it's quarter to two. Let's see. There is another way for you to say it. There's another way for you to say it. Okay. Okay. It's 40, 40, 45. No, it's two, 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 two to five. No, 45 sería verdad. Ajá. Ajá. That would be one. Okay. Acuérdense que me dice que falta un quarter to two. Okay. Ah, no, no. Ajá. Es cierto, es cierto. Es cierto, es cierto. It's one, two, four, five. It's one, 45. Ajá. Alguien me puede decir. It's one, 45. La una cuarenta y cinco. Right? Nice. Y alguien me puede decir también. It's 15 to two. Okay. 15 para las, 15 para las dos. Right? It's 15 to two. Okay. So, ahí hay otra opción. Okay. And the three of them are correct. Okay. Así que ahí estamos. Nice. Thank you, Sergio. Let's see. Ada Marcela. The next one. Number two. Ada, what time is it? It's 25 past seven. Okay. Nice. It's 25 past seven. Another way, Ada Marcela, to say it in a different way. Right? Um, seven 25. Okay, seven 25. Okay, seven 25. Siete 25 es que nos... Right? Nice. Ok, vamos a ver, número 3, número 3 será Flor. Número 3, Flor, ¿cuándo es la hora? I'm sorry Flor, no la escuchamos. ¿Ahora? Now yes, go ahead. ¿Y ahora? Yes, now we can hear you. Go ahead. ¿Ahora sí? Sí, dele. Le estaba diciendo que es el único que no dice. Oh my God. El que no había contestado. No sé cómo es la dos en punto. Ah, ok. So, no problem, no problem, Flor. Ya le vamos a poner otro a usted. Vamos a ver a Claudia, Claudia Marisol. Number 3, what time is it? It is one o'clock. Ok, it's one o'clock. Yo veo ahí sí, verdad, como casi no se ve bien la flechita, pero sí. Ok, it's one o'clock. Ok, it's one o'clock. Ok, it's one. Ok, thank you. Thank you, Claudia. Let's see, Sandra Sanchez. Sandra Sanchez. Number 4, what time is it? It is 725 past. Ok, ok, it is number 4. Number 4. Sandra, it's, yo veo ahí, it's like 5 past 3. Ok, it's 5 past 3. No sé, yo así lo veo, como las 3 y 5, right? 3, 5. Ok, that's a different way. Someone can say 3, 5. 3, 5. 3, 5. 3, 5. Or 5 past 2, 3. Perfect. Nice. Mayrene Fuentes, number 5. 6. Es que yo los he corteado con la foto que ella mandó. Ok. Number 5. Mayrene. 740. Ah, ok. It's 740. It's 740. Ok. Perfect. Mayrene, a different way for you to say it? Otra forma de decirlo? 740. I don't know. Ok, ok. Evelyn, Evelyn suggest? 7 past 4. Evelyn, another way to say that one? 7 past 4. Evelyn, another way to say that one? 7 past 4. It's the 5, right? Yeah, number 5. Yep. 8. It's 7. 7. 35. Hmm. No. 14, creo que es. yeah it's 740 okay 740 another way will be like uh 22 8 20 para las ocho dice usted okay so it's 22 8 okay hola 740 right 740 okay nice uh the next one the next one that will be for uh carla carla somoza number six it's 9 15 okay it's 9 15 okay another way carla to say it otra forma de decir la hora it's 9 15 no okay it's 9 15 or we can say it's a quarter okay a quarter past to 9 okay a quarter past to 9 okay o alguien puede decir it's knife uh well knife 15 right 9 15 decimos a quarter past 9 las 9 y cuarto okay the last one that will be for andrea andrea excel number seven it's 25 to 4 and it's 3 35 okay perfect it's 3 35 or it's uh it's 25 to 4 okay it's 25 to 4 okay perfect nice so um we will continue right now with the next uh part that we have but let me ask you a couple of questions algunos no les hemos preguntado les vamos a preguntar ahorita vamos a ver let's see a margarita vamos a ver margarita le preguntamos pero le vamos a volver a preguntar reenganche margarita 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 what time what time do you get up yeah no problem no problem what time do you get up very early in the morning what time do you get up ah okay i get up at 5 30 a.m okay i get up at 5 30 a.m okay nice uh let's see veamos a los que no les hemos preguntado sonia 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 okay what time do you usually eat breakfast what time do you usually eat breakfast okay nine o'clock okay i usually okay i usually eat breakfast at nine o'clock okay i usually eat breakfast at nine o'clock okay i usually eat breakfast at nine o'clock nice uh jasmine jasmine ajala jasmine ajala hello hello jasmine thank you jasmine so jasmine what time do you usually go to bed what time do you usually go to bed okay but uh listen to the question what time do you usually go to bed usted usted se va a dormir yes teacher yo me duro tarde okay okay at what time what time it's clock or one okay 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 so let's see the same question for sandra sandra oliva what time do you usually go to bed sandra creo que no no están conectados carlos 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 thank you carlos so what what time do you usually go bed carlos i'm yeah i usually go to my bed at three three am at three oh my goodness and what do you do the whole night imagínense las tres de la mañana se duerme usted sí so let me let me ask you in that case carlos so what time do you get up what time do you get up usually eight at eight okay okay no no se levanta tan tarde yo pensé que me iba a decir a las doce del mediodía ah j sch sch. okay carlos lo pigeneration d mi duele su guay . me Let's see, Andrea itself, help us please with the reading right here. By the end of this class, you will be able to understand raising and falling intonation in these questions and WH questions. Perfect, thank you. Okay, so it says by the end of this class, you will be able to understand raising and falling intonation in yes, no questions and WH questions, okay? So, al final de esta clase, usted va a ser capaz de entender raising and falling. ¿Qué es esto de raising and falling? Cuando un español, uno dice las palabras que tienen subida y bajada, okay? Raising and falling, raising and falling. Es decir que la entonación va, ¿cómo va la entonación de la palabra? Como en una pregunta. Una pregunta en la entonación casi siempre va al final. Are you happy? Are you hungry? Okay, so la entonación va al final. Solo que vamos a ver una pequeña conversación. En este momento, based on yes, no questions, okay? Sorry que no hago más grande el screen, porque esto se me pone ahí mero raro. Si lo hago más, quiero ver si lo hago aquí un poquito más. Oops, no. Probably ahí. Okay, sorry que los tengo así viendo un poquito pequeño, pero algo tiene mi computer que cada vez que comparto así el full screen, se queda frizzed, okay? So, this is a conversation. It says, I'm really hungry. I'm really hungry, okay? What is hungry? Did you remember hungry? Hambriento. Hambriento. Estoy muy hambriento. I'm really hungry. ¿Un sinónimo de hungry? ¿Quién sabe un sinónimo de la palabra hungry? Starving teacher. Perfect. Starving. Okay. Starving. Usted me quiere decir que tiene, si usted me dice I'm hungry, tiene hambre, digo yo. Tiene hambre. Pero si usted me dice I'm starving, quiere decir que usted está hambriento. Que usted ya casi que se está desmayando del hambre, okay? So, starving is like cinnamon, cinnamon that hungry, pero es un poquito más fuerte, okay? Es como I'm hungry, tengo hambre. I'm starving, estoy hambriento, okay? Tengo hambruna, dice usted, que ya está. Que ya, que ya se desmaya. Espérenme, dejen ver que alguien aquí tiene el audio. Be careful ahí con el audio que no me deja ahorita poner mute. Mute. Sorry. Me ha hecho host en el otro dispositivo, no en este, no me deja. Solo me. Okay. So, let's see. This is a small conversation between Steve and a mom, his mom, okay? Look at the picture. Vean ahí. La imagen. Le dice, le dice Steve, hi mom. Y le dice mom, what are you doing, Steve? What are you doing, Steve? Viene Steve, le dice, I'm cooking. I'm cooking. Y le dice la mom, why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Este ya está igual a Carlos, que a las dos de la mañana está ahí despierto, okay? So, viene ella y le dice, it's two o'clock in the morning. Y le dice Steve, well, I'm really hungry. Y le dice mom, what are you making? Pizza, le dice el pizza, pizza, okay? Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat, okay? So, después que le dice que está cocinando, ahí le da, come también ella, right? So, veamos. Viene, le dice, hi mom. Él está, imagínense a las dos de la mañana, imagínense que usted se levante y ve ahí haciendo un, una pizza en su cocina a esa hora. So, viene ella y le dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo Steve? Cocinando, le dice. And why? ¿Por qué? ¿Por qué estás cocinando ahorita a esa hora? It's two o'clock, son las dos de la mañana. Well, le dice, I'm really hungry. What are you making? Tengo mucha hambre. Y le dice, ¿Qué es lo que estás haciendo? Pizza, le dice. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Ok, bueno. Ya me está, estoy teniendo hambre también. Le dice, let's eat. Comamos. Ok. So, the time that we are using in this conversation is the famous present continuous. Ok. Más adelante les traigo una pequeña definición del presente continuo. Ok. Hemos venido hablando mucho del verbo to be. Esto del presente continuo. Present continuous probablemente lo van a ver en módulos más avanzados. Sorry, pero ya pueden tener la idea que este es el famoso ing. Present continuous. Present continuous is the ing form. El tiempo del ing. Y este es el famoso ing que le ponemos a los verbos. Vean acá. Doing. Cooking. Cooking. Ok. Making. Getting. Ok. Vean los verbos. Ok. Al verbo yo le agrego el ing y ya eso hace que el verbo se convierta en presente continuo. El presente continuo I'm going to use it in real time. Es como en tiempo real. Quiere decir que usted lo va a ocupar cuando usted esté haciendo la acción en el momento que usted está hablando. Por ejemplo, alguien me puede decir ahorita. I'm learning English. Ok. Exacto. Ahorita yo estoy. Me dice usted. Poner silent. Ahí silenciar a todos porque alguien estaba ahí con el audio open. Pero ahí está ya. So, les decía. So, el presente continuo I'm going to be for something that you are doing at the moment that you are talking. Ok. Cuando usted está hablando y está haciendo la acción, ahí es donde yo voy a usar el presente continuo. Donde le voy a poner el ing. Hay una regla para esto del ing. No es que a todos los verbos le voy a poner ing así como caica. No, hay una regla que yo se los voy a enseñar más adelante sobre los ing. Ok. But remember, ing, this is the present continuous. Así se llama este tiempo. Present continuous. Ok. Presente continuo en español. Ok. Es como que usted me diga. Estoy estudiando inglés en este momento. Ok. Sí, mire, aquí estamos todos. I'm learning English right now. Alguien me diga. Mire, yo estoy leyendo ahorita. I'm reading a book right now. Ok. Alguien me dice. Mire, yo ahorita estoy cocinando. I'm cooking my lunch right now. Ok. Este ing, este presente continuo, lo va a ocupar siempre que usted esté ejecutando la acción. En el momento que usted está hablando. Si usted estuviera escribiendo ahorita, usted me va a decir. I'm writing a letter right now. Ok. Usted está poniendo atención ahorita. I'm paying attention to the class right now. Ok. I'm paying attention to the class right now. So, ahí estamos usando el presente continuo. Si usted estuviera comiendo ahorita, estuviera tomándose ahí una sopa de frijoles. Ok. I'm eating a soup right now. Being soup right now. So, me estoy comiendo una sopa de frijoles. So, that is the present continuous. Ok. Ese es el famoso presente continuo. Ok. So, we have just one more minute. Ok. No le voy a quitar más tiempo. Uno o dos minutos. So, let's see. Carlos. Carlos, you will be Steve. Ok. Ya que usted duerme a las 3 de la mañana, usted es el ideal para ser Steve. Ok. So, let's see. Let's see. Raquel. Arely, you will be mom. Ok. So, let's go. Let's start. Carlos. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now, I'm getting hungry. Let's eat. Ok. Thank you, Carlos and Raquel. Nice. Perfect. So, if you see, pizza, that's a word that we use in Spanish, right? Usted dice, voy a ir a comprar una pizza. Ok. La pronunciación tal vez un poquito cambia porque nosotros en español dice pizza, pero no diga así. Usted va a decir pizza. Ok. So, let me get some pizza and get him hungry. Ok. We need to eat pizza. Ok. Ok. So, hungry. Ok. Hungry. No me digan hungry. Ok. Hungry. I'm really hungry. Ok. I'm really hungry. Ok. I'm really hungry. Getting, 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 getting hungry. I'm getting hungry. Ok. ok, so, what are you making, 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 esto de los verbos como les digo en ing, les voy a traer una tablita ahí que les he puesto para que vean la regla, ok, mañana vamos a continuar viendo otros ejemplos con el presente continuo y prácticamente finalizamos, ok, so, the time is over, I'm sorry for the inconvenience que les tuve que mandar ahí las, las imágenes al grupo pero créanme que esta computadora se portó mal, así es que, pero lo bueno que al final logramos resolver, ok, appreciate it and the time is over, I hope to see you tomorrow, nos quedan prácticamente cinco clases nada más y si alguien todavía no va en la unidad cinco, mañana van a mandar listados en teoría del progreso y ahí van a aparecer en la lista negra, espero que no haya nadie o que si hay, pues que sean pocos, verdad, para que la otra semana no estemos en carrera y que tenemos que trabajar y finalizar la plataforma, recuerde que esa es su única calificación para poder pasar al siguiente módulo. Bien, bien, so, thank you, appreciate it, nice, and I hope to see you tomorrow, ok, thank you, thank you, good night, enjoy the rest of the night, bye-bye, see you tomorrow, thank you, bye-bye. Thank you.